difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 20 de julio se celebra en muchos países católicos la fiesta del divino niño se trata de una celebración de la infancia de jesús una invitación a contemplar al hijo de dios en su plena humanidad la infancia de jesús ha sido siempre objeto de veneración e interés a lo largo de la historia así lo evidencian tanto el desarrollo de la teología como las innumerables formas de piedad popular generalmente expresadas en las tradiciones y el arte dichas expresiones son ecos de un jesús que ha querido manifestarse como un niño a santas y santos de diferentes épocas brindándoles compañía consuelo y fortaleza jesús niño siempre es capaz de despertar ternura y confianza en el corazón humano invitándonos a vivir la pureza de corazón yo os aseguro si no cambiáis y os hacéis como los niños no entraréis en el reino de los cielos así pues quien se haga pequeño como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y el que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe mateo capítulo 18 versículos 3 a 5 en ese contexto la devoción a jesús niño se ha consolidado y se ha extendido por el mundo cristiano en particular en algunos países de latinoamérica ese es el caso de colombia donde gracias a un sacerdote salesiano ha sido fijada a una fecha especial para celebrarlo el 20 de julio la devoción a la infancia de jesús fue difundida por grandes santos como san cayetano o san antonio de padua a este santo portugués en una ocasión se le apareció el divino niño para que lo acogiera entre sus brazos por eso a san antonio se le suele representar llevando en brazos al niño jesús otros santos que han contribuido a difundir la devoción al niño jesús son santa teresa de jesús y san juan de la cruz quienes la impulsaron entre los carmelitas además el pueblo cristiano ha sabido siempre como apropiarse o incorporar la devoción a jesús niño ejemplos de estos son el niño jesús de praga en checoslovaquia el santo niño de atocha en méxico el divino niño de arenzano en italia o el milagroso niño jesús de bogotá en colombia en 1935 el misionero y sacerdote salesiano juan del rizo se encontraba en la tarea de difundir la devoción del niño jesús de praga en tierras colombianas específicamente en bogotá la capital lamentablemente el sacerdote italiano encontró oposición a su ministerio en algunos devotos que alegaban la exclusividad del título de praga concedido a la vocación del niño jesús que él quería hacer conocer mientras buscaba una solución al problema el padre del rizo encontró en un taller de arte religioso una imagen del niño jesús parado sobre una nube con los brazos abiertos evocando la posición de los mismos en la cruz y vestido con una túnica rosada el padre del rizo adquirió la imagen y la llevó a los campos de la obra juvenil salesiana en el barrio 20 de julio de bogotá donde años más tarde se construiría la parroquia divino niño jesús de esa manera los fieles empezaron a acercarse y venerar la imagen con el nombre de el divino niño jesús desde entonces son muchos los que se han convertido frente a la imagen como muchos los que agradecen los favores gracias y milagros recibidos la fiesta del divino niño se celebra el 20 de julio de cada año en toda colombia coincidiendo con el día del grito de la independencia la fiesta nacional por excelencia otros países de latinoamérica como perú costa rica y nicaragua hacen lo propio ese mismo día aunque la iglesia en otros lugares conmemora la infancia de jesús el primer domingo de septiembre quienes celebran en esa fecha lo hacen como conclusión a la tradicional novena al niño jesús rezaba todos los primeros domingos del mes durante nueve meses déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones 2017 2018 2019 2020 2020 2019 2019 ¡Gracias!